En Morena, en Sosena, un bravo en la malogada, dos caminos, oiganada, no le dan la vida por nada, dos caminos, oiganada, ni quieren, que dan la vida por nada, no las calles, coine, coina, me acordé que me dañale, y me pareche a comparsa, que me la va a besos que el me cuñale, y me pareche a comparsa, ni quiere, que me sube a mi cuñale, y la Morena, en Sosena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la fe, que deja de tocar, Me toca el Navarro, no voy llevando la fe que deja la noche Me toca el Navarro, vamos a la segunda Tamborines de la vida, que viven a casa grande Por las calles despedidas, por las calles despedidas Me viene, por las calles despedidas Con la mojka, por el corazón, con el mi pecho el payaso Ya no bailas en morena, con el corazón hecho pedazos Ya no bailas en morena, me viene, por las calles despedidas En morena, ya se suena, y en que cubriera el vigor Yo voy llevando la fe que deja la noche Me toca el Navarro, yo voy llevando la fe que deja la noche Me toca el Navarro Aplausos ¡Bienvenido! 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 Aunque soy como me gusta la patria entera, de la plata a la cordillera, desde el Chaco a las Maminas, todo el mapa de Argentina es un enorme bandera. Mamiando activa y sincera para llenarlo de halago, aunque no soy de Santiago, pero también canto Chacarera. ¡Bienvenido! 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 Soy cantos y todo el monte, tengo la esperanza como esta, oigo el dedo que canta fuerte, posador a nuestra tierra. ¡Bienvenido! Nunca me quedo con ganas, para cantar soy bien campero Conservando nuestra raza, un machado traíso Entre velos con los criollos, lo mismo con el pueblero No me fijo en la pobreza, porque le sobra el dinero No te desnudes muchachos, a comprarte traje nuevo Si en blanco está la pureza y el celeste está en el cielo Los colores de mi patria, empecé a sentirlo adentro Uno cantando y bailando, otro con malamos nuevos Y un paisano sobre un pingo, esa es la patria que quiero Volver, volver pensando hacia atrás No es reposo del tiempo, es darle lugar al gaucho Esa es la patria que quiero Mi patria se hizo a caballo, llevándome a la Argentina Las abolas y cuchillos, el cojo y a las marinas Que podrán ganar el culo, ignorándolo de afuera Pero lo que no podrán, es ir a la otra batería Sé que quede en el tiempo, el progreso no lo niego Porque mi sangre ha quedado, la historia de mi abuelo No despece nuestro canto, y Dios prece canto nuevo De cuadritos no es la tierra, mira lo que hay acá adentro Muchas gracias, muy amables, gracias Vengo a gritar a aquellos que otros callan Mi amor y verso abundan los cantores Yo traigo el grito, el grito de mi pueblo No estoy en familia, sino traigo flores Caballo que no da loca, va a derecho al pisadero Y entre los que no se lo haces, a los bracones y cucheros Andan solígalo tanto, como quien se va muriendo No llegan más doloritos, también en todo el boceto Estás olvidando cuando, como quien se va muriendo Lágrimas bajo el fuego, el odio para llorar ¿Vamos a cantar todos? Mi caballito querido ¡Eso te pide más! ¡Que si levanta! ¡Oh! Les presento a mis músicos, los del norte que me acompañan, Guitarebos, o gran guitarrista, Jesús Río de los Pagos de Zavalla. En primera voz, en primera guitarra, un orgullo, el director del conjunto, mi hijo, José Abel Huerta, también de los Pagos de Zavalla. Guitarebos, también de los Pagos de Zavalla, el Puma de los Llanos, Cristian Río. Guitarebos, que los Pagos de Zavalla, radicado en Zavalla, el amor lo atrapó, como son las mujeres, pero me dejaron el bombito. Nuestro bombito, José Carlos Acosta. Y quien les habla, un servidor de ustedes. Muchas gracias, muy amable, por permitirme expresarme. Gracias. ¡Guitarebos, que los Pagos de Zavalla! ¡Guitarebos, que los Pagos de Zavalla!